Mi nombre es Laris Inés Salomón, soy de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, República Argentina. Me sumo al mitin mundial de la insurgencia cultural organizado por FIEL e Insurgencia Cultural Argentina. Compartiré con ustedes un poema de Federico García Lorca denominado Encrucijada, de julio de 1920. Oh, qué dolor el tener versos en la lejanía de la pasión y el cerebro todo manchado de tinta. Oh, qué dolor no tener la fantástica camisa del hombre feliz, la piel alfombrada de sol curtida. Alrededor de mis ojos bandadas de letras giran. Oh, qué dolor el dolor antiguo de la poesía, ese dolor pegajoso tan lejos del agua limpia. Oh, dolor de lamentarse por sorber la vena lírica. Oh, dolor de fuente ciega y molino sin harina. Oh, qué dolor no tener dolor y pasar la vida sobre la hierba incolora de la vereda indecisa. Oh, el más profundo dolor, el dolor de la alegría. Reja que nos abre surcos donde el santo fructifica. Por un monte de papel asoma la luna fría. Oh, dolor de la verdad. Oh, dolor de la mentira. Muchísimas gracias. Un cálido saludo. Hola, soy Esther Salomón de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Me sumo al mitin mundial de la insurgencia cultural organizado por Fiel e Insurgencia Cultural Argentina. A continuación leeré el poema Encina de Federico García Lorca, escrito en el año 1919. Bajo tu casta sombra, Encina vieja, quiero sondar la fuente de mi vida y sacar de los fangos de mi sombra las esmeraldas líricas. Hechos mis fedes sobre el agua turbia y las saco vacías. Más abajo del sieno tenebroso están mis pedrerías. Hunde en mi pecho tus famajes santos, oh solitaria Encina, y deja en mi subalma tus secretos y tu pasión tranquila. Esta tristeza juvenil se pasa, ya lo sé. La alegría otra vez dejará sus miraldas sobre mi frente herida, aunque nunca mis redes pescarán la oculta pedrería de tristeza inconsciente que reluce al fondo de mi vida. Pero mi gran dolor trascendental es tu dolor, Encina, es el mismo dolor de las estrellas y de la flor mapchita. Mis lágrimas resbalan a la tierra y como tus vecinas coben sobre las aguas del gran cauce que va a la noche fría, y nosotros también resbalaremos, yo con mis pedrerías y tú plenas las famas de invisibles bellotas metafísicas. No me abandones nunca a mis pesares, esquelética amiga. Cántame con tu boca vieja y casta una canción antigua, con palabras de tierra entrelazadas en la azul melodía. Vuelvo otra vez a echar las redes sobre la fuente de mi vida, redes hechas con hilos de esperanza, nudos de poesía y saco piedras falsas entre un cieno de pasiones dormidas. Con el sol de otoño toda el agua de mi fontana vibra y noto que sacando sus faíces huye de mí la encina. Muchas gracias, cordial saludo. Gracias, cordial saludo. Gracias, cordial saludo.